Hola, hola chicos, ¿qué tal? Muy buen día. Espero que se encuentren muy bien. En unos minutitos más vamos a iniciar nuestra sesión. Apenas van dando las 10. Entonces, todavía digamos que tenemos unos minutitos extra en lo que los otros se conectan, ¿vale? Entonces, bueno, por ahí ya veo algunas personitas en el chat. Tenemos por aquí, tengo registrada Cipactli. Si tienes algún otro nombre con el que te queramos identificar o si ese es tu nombre, está bien, no hay problema. Porque luego usan alguna cuenta y tiene un nombre diferente y bueno, por eso. Pero bueno, está bien. Tenemos aquí a Jessica Larios. Tenemos también aquí a Diana García. Muy buenas noches, chicas. Gracias por asistir a la sesión del día de hoy. Ah, más bien es Virginia. Virginia, ¿qué tal? Un saludo hasta Coahuila. Vale, chicos. Tenemos a Margarita Morales, José Jesús, qué gusto saludarte. Un abrazo. Jaqueline, Emanuel. Ah, no. Perla, perdón. Gracias, Virginia. Virginia y Perla, ok. Vale. Pues chicos, unos minutos más. Andrea Cipactli. Ok, perfecto. Cipactli está bien. Solamente si me equivoco en la pronunciación o algo, me puedes decir. Gracias. Y, ok, Margarita no es Margarita, es Violeta. Muy bien. Vale, chicos, no pasa nada. Pues bueno, vamos a empezar en unos minutitos más. Espero que no sea muy tarde para ustedes la sesión. Desgraciadamente para mí este horario va bastante bien. Pero bueno, igual hay otra opción. Nada más que es muy temprano. Es a eso de las cuatro o cinco de la tarde. Pero bueno, podemos ver si se puede hacer a esa hora o si les queda mejor a esta hora, ¿vale? Ustedes me lo pueden poner ahí por el chat. Tenemos por aquí también a Natalia. Tenemos a Daniel. Tenemos a Filomena. Muy buenas noches, chicos. Y bueno, pues vamos a empezar. Muchas gracias por asistir. Esta es nuestra primera sesión sincrona. Mi nombre es Daniela Carrillo Soto. Ya por ahí me había presentado con ustedes a través de un videíto que hice, a través de los mensajes en la plataforma. Pero bueno, esta es, digamos, una sesión importante porque, bueno, vamos a dar algunos parámetros de trabajo y, sobre todo, pues vamos a despejar algunas de las dudas que tengan acerca de prepa en Línea CEP, que creo que ahorita hay varias dudas de becas, de cómo obtengo una credencial, como digamos, de lo que se puede hacer como estudiante de prepa en Línea. Y bueno, eso es muy importante. Lo vamos a ver en nuestra sesión del día de hoy. Si surge alguna duda que no esté dentro de la presentación, me la pueden hacer saber. No pasa nada. Yo estoy abierta en esa parte. Ustedes pueden hacer las dudas durante toda la sesión. Es decir, no es que se tengan que esperar hasta el final. Pueden escribirla. Y yo me voy regresando al chat. Y al final, de todos modos, tenemos un espacio para preguntas y respuestas. Entonces, ahí se va a marcar en la presentación preguntas y respuestas. Y es ahí donde podemos centrarnos solamente en dudas que hayan surgido a lo largo de la sesión. Pero bueno, igual yo puedo responder alguna que vaya saliendo sobre la marcha, ¿vale? Y bueno, pues, ¿qué más? Como ya les había dicho, mi nombre es Daniela Carrillo, 27 años, pedagoga. Y bueno, pues nada. En este módulo voy a ser su tutora. Y vamos a platicar ahorita un poquito de cómo vamos a ir trabajando. Pregunta que a veces suele surgir es si siempre van a tener la misma tutora. Puede ser que sí, puede ser que no. En mi experiencia nunca me ha tocado seguir a los mismos grupos durante toda su trayectoria. Pero hay maestras que sí, hay tutoras que tienen la fortuna de seguir a los chicos desde el módulo 1 hasta el 23. Pero un tutor sí permanece con ustedes al menos unos 10 módulos o un poco más, puede ser. Pero no es fijo. Es decir, puede que en el siguiente módulo tengan otro tutor o en otros dos módulos tengan otro tutor. Siempre puede haber la posibilidad de cambio, ¿vale? Pero bueno, en este módulo vamos a trabajar ustedes y yo. Y para empezar les voy a compartir mi presentación. Como ya les dije por ahí, si surge alguna duda o algo, me la pueden hacer saber con, más bien sin ningún problema. Y por otro lado, me gustaría saber, chicos, qué edad tienen. Eso para mí sí es súper importante, porque bueno, al menos me puedo dar una idea. Y también si me pueden dejar en el chat desde dónde nos escriben, por ahí ya nos habían dicho desde Coahuila. Pero por ahí igual sí me pueden poner su edad y de dónde nos escriben. Sería excelente para ver desde dónde estamos, ¿vale? Aquí ya hay algunas preguntas. Dice aquí Daniel Arellano. ¿Cuántas sesiones habrá por semana? Ok. Sesiones por semana. Pues vamos a tener una nada más por semana de tutoría. El sistema de prepa en línea funciona un poquito diferente. Por ejemplo, ustedes están acostumbrados a ir a una escuela y en esta escuela recibimos pues nuestras clases y básicamente, pues las clases son diario. El contacto con el maestro, con la maestra, pues es diario, ¿no? En este sistema es un poquito diferente. ¿Por qué? Porque en este sistema lo que ustedes necesitan es tener como mucho trabajo propio, ¿vale? Se trabaja mucho desde casa. Muchas veces se piensa que como es un sistema abierto, bueno, o más bien no escolarizado, pues que es muy sencillo. Y si bien es sencillo, también tiene su grado de complejidad y de trabajo y no hay un maestro que vaya a estar como siguiéndolos en el día a día y preguntando por qué no hicieron, porque si hicieron, más bien es mucho trabajo independiente. Con el tutor tienen una reunión cada semana. Normalmente es los martes, va a ser en este caso. Antes lo hacía los miércoles, pero esta vez va a ser los martes, más o menos a esta hora. Si se complica ingresar a la sesión, no pasa nada. Ustedes pueden ingresar o no, no pasa nada, pero si tienen alguna duda se puede resolver en directo como ahorita. Digamos que esa es la ventaja con las sesiones sincronas. Por otro lado, con el facilitador también tienen una sesión por semana. Entonces, con el facilitador es con quien ustedes van a resolver toda la parte académica. Es decir, si tienen dudas de una tarea, le pueden preguntar a su facilitador o facilitadora, ¿vale? Conmigo vamos a tratar temas un poquito diferentes, pero que son igual importantes. Y bueno, ya les explicaré un poquito de qué va, ¿vale? ¿Qué más por ahí? Entonces, una sesión por semana, esa es la respuesta. Natalia nos dice por aquí que se le complica que sea tan tarde. Ok, yo lo tomo en cuenta. Evelyn, un saludo. ¿Quedará grabado? Sí, va a quedar grabado. La sesión la van a encontrar en YouTube con el mismo enlace. Ustedes nada más le vuelven a picar a la liga y prácticamente pueden volver a entrar sin problema. Yo no las oculto, las dejo siempre disponibles. Entonces, nada más para que en ese aspecto se despreocupen. A lo mejor un día no pueden, no pasa nada. Bueno, dicen la veo después, la veo más tarde o la veo en fin de semana o no pasa nada, ¿vale? Ok. Zipaclick tiene 16, un gusto, Zipaclick. Natalia tiene 14. Dice Zipaclick que también es del Estado de México. Un gusto leerte por aquí. Diana 17, Giovanna 19, todos son chiquitos. Muy bien. Eso es interesante porque he tenido siempre alumnos como mucho más grandes, pero esta es la segunda vez que trabajo con gente muy joven. Y eso es bueno. Daniel 18 años, Giovanna 19, ok. Laila 16 años. Jessica 14, ay súper chiquita. Celia 16. Filo tiene 16 también. Rida 16. Violeta 16. Perla 19. Ok. Evelyn 14. Y Ivana 17 años. Pues muy bien, chicos. Entonces ya más o menos me puedo dar una idea más clara de sus rangos de edades. Y por ahí preguntan qué vamos a ver cada sesión. Cada sesión tenemos diferentes actividades. Y bueno, les voy a ir mostrando un poquito qué vamos a ver hoy al menos y un poquito de qué van las siguientes sesiones. Por aquí me voy a compartir mi pantalla. Y estamos por aquí. Y también por acá. Listo. Bueno, chicos, pues esta es nuestra primera sesión del módulo 1. Y la agenda del día para la sesión de hoy, pues era una pequeña presentación. Vamos a ver un poquito del funcionamiento y orientación de la plataforma. Es decir, ustedes sé que ya conocen la plataforma porque ya han hecho un propedéutico. Pero de todos modos valería la pena ver algunas otras cuestiones, resolver algunas dudas. Y bueno, básicamente eso. ¿Cómo se va a trabajar conmigo? Y al final, preguntas y respuestas. Así como la actividad emocional, ¿vale? El objetivo de esta sesión es conocer el modelo educativo de prepa en línea CEP. Y por ahí también revisar el tema identidad y metas. Ahora les explico un poquito más al respecto. Y bueno, pues primero vamos a empezar a conocer las ventajas de estudiar en prepa en línea. Yo lo puedo resumir en tres ventajas principales. Es gratuita. Ustedes no tienen que pagar ni un peso durante sus dos años, cuatro meses que van a cursar prepa en línea CEP. Es totalmente gratuita. No ponen un solo peso. De momento el proyecto ha funcionado muy bien. Ni por certificado se paga ni por nada. Realmente es totalmente gratuita. Es flexible. La plataforma va a estar abierta 24-7. Normalmente se abre un módulo. El módulo es de cuatro semanas. Y durante esas cuatro semanas ustedes van realizando una unidad del módulo, ¿vale? En la semana número cuatro hacen una especie de proyecto integrador que tiene un peso bastante importante. Es flexible porque ustedes, por ejemplo, pueden entrar a las 3 de la mañana y la plataforma va a estar abierta. No van a tener un problema de que a lo mejor por trabajo no puedan o por alguna otra cuestión no puedan hacerlo. Ustedes también tienen seguimiento personalizado. Es decir, tienen un doctor que los acompaña por si tienen algún problema a lo largo de su trayectoria. Tienen un facilitador que les va a resolver sus dudas de contenido. Si no entienden algo, no les queda claro, entonces este facilitador los va a apoyar. Entonces, son varias las ventajas. En realidad, si ustedes están en otro sistema o han buscado información de otros sistemas en línea de preparatorias, por ejemplo, privadas. No sé, no sé, digamos, qué bachillerato es de paga. Bueno, conozco más sistemas de universidad, pero bueno, muchos de estos sistemas que son escuelas privadas que ofrecen plataformas de aprendizaje solamente tienen un facilitador. Es decir, no hay un tutor que se preocupe si ustedes están bien, si no están bien. Aquí hacemos de pronto concursos, de pronto hay actividades extras. Hay algunos recorridos que están cargados en la plataforma de museos. Ya hay muchísimas cosas extras que, por ejemplo, un sistema de paga no les va a ofrecer. Entonces, yo creo que está muy bien diseñado y yo solamente les podría recomendar, aprovechenlo al 100%, aprendan mucho. Ahorita son sus primeros días y de pronto están súper emocionados, están como muy abiertos a todo. Pero obviamente la emoción inicial siempre se pasa. Siempre llega un momento en donde decimos, bueno, sí, hoy me da un poco más de flojera entrar. Y aunque esté abierta y aunque sea flexible la plataforma, de pronto es como, híjole, mejor entro mañana. Híjole, tal vez entrego la actividad todo al fin de semana. Y básicamente empezamos a caer como en vicios un poquito inadecuados. Empezamos a hacer todo a la mera hora y, bueno, ahora la emoción inicial nos ayuda mucho porque empezamos a ser muy organizados. Tratemos de mantener esto. Tratemos que aunque esté abierta la plataforma 24-7, pues diario tengamos como un plan de trabajo para que no fallemos como con las actividades, ¿vale? Ahora, ¿cuánto dura prepa en línea? Prepa en línea dura dos años, cuatro meses. Es decir, es casi como el sistema presencial que dura tres años. Realmente, si ustedes dicen, bueno, yo quería un sistema más cortito, yo quería hacer la prepa en, no sé, cuatro meses, en ese caso, pues realmente no se puede porque no se pueden adelantar materias. Es decir, dura esto, dura dos años, cuatro meses y de ahí el certificado tarda, de cuando terminan, al menos un mes más o dos meses más, ¿vale? Entonces, al menos yo calcularía, sí, dos años, cuatro meses que se cursan y el tiempo extra de espera del certificado. Ahora, muchos me han preguntado, ¿qué materia estoy viendo en este modelo? O sea, ¿qué materias estamos viendo ahorita en este módulo 1? Matemáticas, español, física, química, ¿qué estamos viendo? El sistema de prepa en línea es un sistema por competencias. Es decir, a veces en un solo módulo van a haber varias materias, ¿ok? De momento son 23 módulos. Ahorita estamos con el primero, por aquí les voy a ampliar la imagen. Y nuestro primer módulo se llama tecnologías de, aquí está, tecnología de la información y comunicación, ¿vale? Y es el módulo número 1. Este módulo no es ni matemática, ni física, ni química. Este se centra en el área de comunicación, ¿vale? Entonces van a aprender cuestiones del área comunicativa. También en el módulo 2, por ejemplo, está ligado igual al área de comunicación. En el módulo 3 ven varias materias, por esto es un modelo de competencia. Pero no es como que hoy tengo clase de matemáticas y mañana de ciencias, sino más bien es un tema el que se aborda, por ejemplo, aquí se aborda el lenguaje, la relación del hombre con el mundo, y se abordan varias materias. Comunicación, matemáticas, ciencias, ciencias sociales y humanidades, ¿vale? Nunca es que, prácticamente nunca van a cursar una sola materia. Solamente, por ejemplo, a partir del módulo 11, tenemos el módulo de matemáticas. Son tres módulos de matemáticas. Es el de representaciones simbólicas, matemáticas y representaciones del sistema natural, y variación en procesos sociales, que este va, creo que, más ligado a estadística. Pero, bueno, estos tres módulos empiezan con las ciencias prácticamente duras. Digamos que del módulo 1 hasta el módulo 10 ven muchas cuestiones sociales, de comunicación y de humanidades, ¿vale? A partir del módulo 11 empezamos a ver módulos de matemáticas. Es el 11, 12 y 13, en el 14, 15 y 16, si no mal recuerdo, son más como de biología, física, química. En el 17 va ligado a estadística, el 18 va ligado a cálculo, el 19 está más ligado con física. Y el 20, por ahí, era, creo que, optimización. El módulo 21 y el módulo 22 y 23 están ligados a la parte de trabajo, de, sí, están más ligados como al área laboral, ¿vale? Entonces, este está también, estos dos últimos módulos son interesantes. Y el módulo 6 y 7 son los módulos de inglés, ¿vale? Entonces, tenemos 23 módulos. En resumen, no se pueden adelantar materias. Es un sistema por competencias, es decir, vemos varias materias en un solo módulo. Y dura cada módulo cuatro semanas. Después de las cuatro semanas, si aprobaron bien su módulo, tienen una semanita de descanso para empezar el otro módulo, ¿vale? No seguimos el calendario de vacaciones de la SEP. Es decir, por ejemplo, en Semana Santa, sí tenemos una semana de receso. Y también tenemos dos semanas, no es cierto, tres semanas de Navidad, ¿vale? Normalmente por año se maneja así, pero de ahí aún fuera no hay ningún otro periodo vacacional largo. Solamente esos dos. El de Semana Santa, que ya pasó, ya no destacó. Y el de, ¿cómo se llama? El de Navidad y Año Nuevo, ¿vale? Que ahí hay tres semanas. El certificado que se emite al final es un certificado electrónico. Es decir, no importa dónde vivan ustedes, pueden vivir en Coahuila, pueden vivir en Estado de México, lo van a poder imprimir desde casa. Este certificado tiene un código, que es un código QR. Y cuando las instituciones escanean este código, acceden a toda su información y aparece que ya está todo cursado, promedio y todo. Entonces, bueno, es un certificado que se usa ya en todos los sistemas o empiezan algunos sistemas ya también a utilizarlo. Entonces, bueno, es válido, no tengan desconfianza por esa parte. Y bueno, no sé si en esta parte tengan alguna duda de este sistema, de cómo funciona, ¿vale? Dice Daniel, ¿en dónde me entregarán mi certificado después de cursar los 23 módulos? Exactamente, esto es súper importante. Este lo vas a imprimir tú desde tu casa. Es una hojita, no tienes que ir a ningún lado, no tienes que ir a las oficinas ni nada. Es una hojita, sencillamente se imprime, pero lo que le da la validez es el código QR que viene en el certificado, ¿vale? Ahora vamos a pasar a cómo está organizado su módulo. Creo que esta parte es súper importante para que podamos ver cómo funciona esta parte de los módulos. Ustedes creo que ya lo han visto en el propedéutico. Cada módulo tiene la guía de la semana. Ahora, aquí les da una organización de cómo podrían organizar su tiempo, justamente. Es un, como, sí, como puedes hacer esto el lunes, puedes hacer esto tal día, bla, bla, bla. Y viene un poquito cómo se va a trabajar esta semana. Después viene un área de recursos. Aquí van a encontrar diferentes, justamente, recursos. Y puede ser que encuentren una página web, puede ser que encuentren un PDF. Este iconito, por ejemplo, es de audio, imágenes, videos. O sea, tienen que hacer primero. Ustedes se tienen que organizar para primero leer su guía y luego van a tener que ver todos los recursos, ¿vale? Y ya después resuelven las actividades. No cometan el error de no picarle a los recursos y lanzarse directo a la actividad. Porque cuando ustedes pican cada recurso y lo revisan y lo leen y lo escuchan o lo que sea, la plataforma les da un puntaje, chicos. Entonces, ese puntaje es parte de su calificación. A la hora de que ustedes le dan clic y leen la información, obtienen un puntaje al respecto en plataforma. Entonces, muchas veces pasa que muchos chicos ya después no ven todos los recursos y se quedan sin puntajes. Y se quedan con la duda de por qué no alcancé mi 100 al final del módulo, ¿vale? Entonces, es por eso necesitan picarle a todos los recursos y también las actividades están ligadas con los recursos. Así que no se lancen directo, le vean bien los recursos, revísenlos. Entonces, tienen toda la semana para revisarlos y tienen para entregarlos hasta el día, o sea, por ejemplo, esta semana, su fecha límite, su deadline para entregar estas dos actividades va a ser el domingo 28 de, el domingo 28 de abril. Vale, entonces, el 28 es el último día para entregar sus actividades, sus dos actividades de esta semana y tienen hasta las 23.55. No se esperen hasta el último minuto porque siempre pasa que se satura la plataforma los fines de semana y se quedan sin entrega de actividades, ¿vale? Entonces, no lo entreguen los últimos dos días, entreguenlo un poquito antes. Entonces, esta semana, ustedes pueden ya ver las otras semanas, ¿vale? Aquí están anidadas. Cuando ustedes le dan clic aquí, se ve. Enfóquense solamente esta semana a la semana 1, ¿vale? No traten de adelantar mucho. Obviamente, si les sobra tiempo, pueden hacerlo, pero no van a poder subir actividades. O sea, solamente pueden ver en la semana 2, pero esta área no está abierta, ¿vale? Entonces, pues realmente, solamente pueden adelantar el revisar recursos. Entonces, revisen todos estos. Cuando ya hayan revisado un recurso, les va a aparecer esta palomita. Y es aquí cuando ya dice que se finalizó. Y les va a dar un puntar, ¿vale? Aquí están las actividades que tienen que hacer. Y, ok, vamos al siguiente punto. Toda la información. Es importante que vean el módulo de presentación. Porque toda la información de fechas, unidades de aprendizaje y contenidos la van a encontrar aquí. Ok, entonces, este es el módulo de presentación. Y hablo un poquito acerca del módulo, de qué unidades de aprendizaje se tienen. Y, sobre todo, muy importante, cómo se les va a evaluar. Vamos a picarle aquí rápido. Y ahí sí tenemos. Semana 1. Semana 1 son dos actividades integradoras. Y son, cada una vale 7%, ¿vale? Entonces, de ahí vamos sumando 14%. Semana 2 son este 14%. Y, como les digo, esto, esto verde, son puntajes de plataforma. Es decir, cuando le pican a los recursos, al final vale 5% de su calificación. Entonces, semana 1 solamente lo que tiene valor son las dos actividades integradoras, ¿vale? Semana 2 igual, pero aparte tienen que contestar un cuestionario, que es el de habilidades socioemocionales. Semana 3, dos actividades integradoras. Y la actividad de plataforma. Y en semana 4 tienen que entregar un proyecto. Ese vale 30%. El foro de integración, 8%. La auto evaluación, 5%. Y el otro cuestionario de habilidades, 5%. Entonces, esta semana, las actividades que son evaluables son las siguientes. Les voy a decir por ahí cuáles son. A ver, aquí les va. Estas dos son las que tienen valor, ¿vale? Esta y esta. Estas valen 14, o sea, juntas. Estos cuestionarios son ejercicios de práctica. No se evalúan, pero se tienen que hacer porque les da puntaje de plataforma. Aquí hay un ejercicio que se llama uso del teclado. Vamos a abrirlo. Y aquí dice, pues, que tienen que hacer, pueden ver algunos videos y hacer un jueguito por aquí para practicar el teclado, ¿vale? Aquí no tienen que entregar nada. Prácticamente es nada más para practicar su habilidad con el teclado. Y al final hay un recurso que se llama actividad socioemocional. Este sí es importante, ¿vale? Ustedes le van a picar aquí y van a ver un, pues, toda esta información hay que leerla. Y tienen que descargar las actividades de la lección 1, por ejemplo, para hoy. Y la actividad 1, ¿vale? Aquí la descargamos. Y la vamos a ver por aquí. Ok, y esto es lo que vamos a trabajar el día de hoy en esta sesión, ¿vale? Ok, cada... Ahorita les explico cómo se... Estas, por ejemplo, la tenemos en la semana 1. Y hagan de cuenta que esta semana revisamos la actividad socioemocional, pero la siguiente semana vamos a responder un cuestionario de esta actividad, ¿vale? En la semana 3, otra vez revisamos en la sesión del semanal el contenido. Y en la semana 4 respondemos el cuestionario. Aquí está, ¿vale? Es decir, en 2 sesiones de tutoría vamos a ver el contenido de esta actividad y la siguiente semana respondemos el cuestionario, que es el cuestionario que vale 5%, ¿vale? Esta semana no respondemos cuestionario, solo vamos a revisar la info del tema de habilidades socioemocionales. Entonces, en la semana 2 respondemos el cuestionario de esta sesión, ¿vale? No sé si esa parte queda un poquito más claro, pero bueno, si tienen dudas me lo hacen saber. ¿Qué más por ahí? Bueno, tenemos eso. Ok, entonces, ¿cuánto dura el módulo? Cada semana tiene una duración. Como les decía, esta semana empezó el 22 y termina el 28 de abril. La semana 2, aquí dice que tienen que entregar las dos actividades integradoras, hacer sus formativas, responder su cuestionario, y termina el 5 de mayo. O sea, durante todos estos días tienen para entregar estas actividades. Lo mismo para semana 3 y lo mismo para semana 4. Nuestro último día de plataforma va a ser el 19 de mayo, y ahí ya se termina el módulo, ¿vale? El módulo 1. Dura 4 semanas. Y bueno, no sé si hasta ahí tengan alguna duda, me la pueden hacer saber. Ahora, en el área de actividades, ¿qué significan estos iconitos? Bueno, van a encontrar este iconito de como una libretita con lápiz. Estas van a ser las actividades semanales. Estos son cuestionarios, estos que están en verde con un lapicito. Y estas son las actividades socioemocionales. Como les había dicho, la semana 1 y la semana 3 descargan el material. La semana 2 y la semana 4 responden el cuestionario de estas actividades, ¿vale? Tienen un valor de 5%. Ahora, ¿qué más? ¿Cómo vamos a trabajar? Una sesión por semana. Como les decía, semana 1 y semana 3, vamos a ver un contenido de eso. Y semana 2 y semana 4, vemos un contenido diferente que les ayude a las actividades de la semana. En caso de que, por ejemplo, de pronto no puedan asistir en la plataforma, yo me voy a dar cuenta que no han entrado porque, bueno, hay una sección donde se informa que, no sé, por ejemplo, Laila no ha entrado y entonces yo me contacto con ustedes. Entonces, yo les contactaría por medio del correo electrónico y, bueno, les preguntaría qué está pasando, por qué no has podido ingresar. No pasa nada. De pronto siempre vamos a tener un problema o alguna situación por la que no podamos ingresar a la plataforma. Entonces, en estos casos, no se preocupen. Solamente háganmelo saber y yo con gusto puedo ver qué estrategia podemos buscar para ustedes, ¿vale? O de pronto, si no han ingresado por falta de internet, puede pasar. Por ejemplo, a mí me pasó hoy. Pues nada más igual me lo hacen saber y podemos ver qué podemos hacer por ustedes. Ahora, ¿de esta parte tienen alguna pregunta, alguna duda? Me lo pueden decir por ahí, por el chat. Ok. Dice por aquí. Dice Filomena, ¿con este certificado puede estudiar la universidad? Sí. Vas a poder estudiar la universidad sin ningún problema. Digamos que suena raro esto del código y que lo puedan imprimir en casa, pero créanme que es totalmente válido. Tengo alumnos que aplicaron para la UNAM y para el Poli y no han tenido ningún problema con su certificado. Porque ya los certificados actualmente se van a digitalizar. Ya no va a ser como antes. Entonces, digamos que ustedes están como en un paso más adelante del certificado, ¿vale? Aquí Natalia tiene una duda importante. Dice, estoy cursando mi secundaria, por lo cual no tengo mi certificado de secundaria. ¿Cuándo tengo que entregar mi certificado? Eso sí es bien importante. Más bien aquí la cosa es que tendríamos que ver cuándo tendrías tu certificado ya de secundaria. O sea, ¿cuándo termina realmente la secundaria? Porque hay un momento en donde Preparilinea hace la revisión de todos los documentos. Y si no están completos, te hacen como una especie de baja parcial. Te detienen hasta que no tengas el documento. Entonces, más bien, si quieres Nati, mándame tu duda directamente a mi correo y lo revisamos, ¿vale? Porque si todavía estás cursando y no sé cuántos meses más todavía tarden en darte el certificado, es posible que no te dejen seguir en Preparilinea hasta que no tengas el papel. Pero hay que revisar. O sea, igual tu avance no se pierde. Si, por ejemplo, cursas módulo 1 y en el módulo 2 te lo piden y te hacen una especie de baja pequeñita, no pasa nada, no pierdes el avance, sino que más bien te esperan hasta que... O sea, ya no puedes continuar sino hasta que entregues el módulo, el módulo, el certificado de secundaria, ¿vale? Entonces, igual, para todos es bien importante que los documentos que hayan subido a la plataforma sean legibles porque si no el área de control escolar les va a notificar que no está bien. También, siempre tienen que tener su correo al día. O sea, está la... ¿cómo se llama? En su celular. Instálense su Gmail o Hotmail. Bueno, ya Hotmail no existe. Outlook. El correo electrónico que tengan, pongan la aplicación en el teléfono porque a veces llegan mensajes de prepa en línea, ¿vale? Entonces, toda la información va a llegar por ahí. Todos los correos que igual, muchos correos que yo les mande van a estar por ahí. Así que no dejen de entrar a su correo, estén siempre al pendiente, ¿vale? Ok, otra duda. Una pregunta. En el propedéutico yo no puedo entrar al foro aprendiendo. ¿Cómo podría entrar en la segunda semana? Ok. A ver, Emanuel, pues mira, el foro aprendiendo a veces no está abierto el primer día, pero ahorita en el propedéutico ya no se puede revisar nada de eso. Y digamos que prácticamente ya lo aprobaste. No sé con cuánto lo hayas aprobado, pero bueno, supongo que lo aprobaste porque tienes tu módulo 1 activado. Digamos que de la semana actual puedes entrar ya en el foro aprendiendo. Solamente das clic ahí. Y aquí otra vez le das clic en donde dice foro aprendiendo. Das clic. Y aquí está, ¿vale? Aquí te dice cómo tienes que participar. Por ejemplo, aquí ya hay algunas participaciones. Están muy bien hechas. Y cuando queremos responder a la pregunta principal, solo ponemos aquí en responder. Réplica. Y vamos a ver una cosa así. Tal vez nos espante un poquito, pero no pasa nada. Aquí es donde escribes tu mensaje. Dice, hola, soy Emanuel. Hola, ¿no? Y ya nada más pones enviar al foro y ya. Se envía tu pregunta. ¿Vale? Pero ahorita, por ejemplo, si del propedéutico dejaste algo pendiente, ya no te preocupes. Y ahorita más que nada céntrate en el 1, no pasa nada. Ok. Dice Filo. Tiene una pregunta súper, súper importante. ¿Por qué no puedo aumentar mi ranking? Si he revisado toda la plataforma. Vamos a ver el área del ranking. Aquí en el ranking, chicos, van a ver quién tiene tantos puntos, cómo va Celia, cómo va Joey, Jimena, Kevin. Pero tienen que saber que el ranking no sirve para nada. Perdón. Pero no sirve para absolutamente nada. Nunca hemos sabido bien qué mide, pero no mide su desempeño. No mide si van bien. No mide si entran a la plataforma. Así que, consejo principal. Aquí si ustedes ven esta cosita, ocúltenlo. Ocúltenlo porque realmente no ofrece ninguna información. Los alumnos se frustran muchísimo porque nunca saben por qué no se puede avanzar. Créanme que hemos tenido gente que de verdad se apasiona mucho y es como, ¿por qué no se puede? Y entonces se frustran mucho. Entonces, consejo, ignórenlo completamente. No arroja información. Nunca va a decir si va muy bien. Nunca va a decir quién va mejor. No es objetivo, ¿vale? Entonces, no se preocupen. Ignoren el ranking totalmente en todos los módulos. No sé por qué lo siguen poniendo, pero bueno. En experiencia no sirve de absolutamente nada. Lo que sí sirve, y esa es una buena pregunta, es el portafolio de evidencias. Ahorita no sé si el portafolio ya está configurado. Vamos a ver. Aquí, en portafolio de evidencias, van a estar sus calificaciones, ¿vale? Aquí le pican y les va a salir esto. Aquí aparece Daniela Carrillo. En la parte de arriba están todos los cuestionarios. Aquí lo ven. Son estos. Y como dice aquí, no calificable. Esto no les va a arrojar ningún puntaje. Pero, a partir de aquí sí. En donde dice actividad integradora, está la 3, la 5, la 6, la 2, la 1 y en los foros, ¿vale? Esto sí, cuando tengan una calificación, aquí les va a aparecer la calificación que obtuvieron y un comentario de su facilitador. En qué áreas tienen que mejorar, qué encontraron bien. Aunque ustedes lo hagan muy bien, siempre van a tener un comentario. Porque nos piden hacer un comentario de cómo estuvo, qué áreas tiene, qué fortalezas, a lo mejor la ortografía, bueno, etc. El proyecto que vale 30, el foro, perdón, que vale 8, aquí les va a aparecer el proyecto 30% y les va a aparecer aquí de ese 30% cuánto obtuvieron. Al final, al final, al final, nos vamos hasta acá, donde dice total del módulo, aquí. Esa sí es su calificación real. Ahí sí nos preocupamos con cuánto se aprueba un módulo con 60 puntos, 60%, ¿vale? Si tienen menos de 60%, se tienen que ir a una fase de recuperación, pero no se los recomiendo mucho. Traten de hacerlo en las cuatro semanas, pero de todos modos ya platicaremos de cómo funciona el periodo de recuperación. Ok, dice aquí, yo no puedo ver mi puntuación en el ranking. No sirve, chicos, no, olvídenlo. ¿A partir de qué módulo se puede solicitar el seguro médico? Mira, Edgar, te soy muy honesta y normalmente en el primer módulo no se puede. Normalmente digamos que en el primer módulo no hay muchos beneficios, pero valdría la pena que de todos modos lo intentes. Yo intentaría desde ahora. Mándame un correo electrónico con tu duda y te explico cómo se hace el procedimiento. Igual, chicos, si tienen dudas del seguro médico, ustedes están asegurados como estudiantes. Creo que desde ahora. O sea, creo que ya lo podrían tramitar, ¿vale? Pero se tiene que tramitar, no es como que ya lo tengan por defecto. Se tiene que hacer un trámite y se puede hacer. No es tan complicado, pero sí, ya lo, creo que ya lo podría solicitar, Edgar. Mándame un correo para eso, para que te dé la información. Daniel Arellano, si repruebo un módulo, ¿hay recuperación? Sí. Si reprueban un módulo, hay dos semanas extras donde pueden presentar las actividades que les faltan. Si reprueban un módulo y tampoco lo pasaron en recuperación, el módulo se va a quedar pendiente hasta que terminen los 23 módulos. Si reprueban dos módulos, entran en una fase de riesgo, pero pueden seguir cursando. Igual, si reprueban uno. Si reprueban tres módulos, hay una baja parcial, ¿vale? Ahí sí ya no se puede seguir. Hasta que no aprueben dos módulos, entonces ya los van a dejar continuar. Bueno, entonces, consejo, no reprueben ninguno. Eso sería bien importante, porque si no, se van a ir atrasando. Si, por ejemplo, en lugar de que dure dos años, cuatro meses, va a durar tres años o más. Entonces, consejo, no se atrasen tanto. No se atrasen, no reprueben ningún módulo, porque después es mucho rollo. Bueno, porque luego ha pasado que hay gente que ya tiene aprobado el examen de la uni. Y como tienen una materia pendiente, pues ya no alcanzaron a entrar, ¿vale? Sobre la beca. Sobre becas. Ok. Becas. Me habían preguntado de una por ahí, que era Benito Juárez, creo. Y creo que esa beca todavía no estaba abierta. Hay otras becas que están ligadas con Prepa en Línea CEP. Prepa en Línea CEP no otorga una beca como tal. No es el responsable, pero sí hay una beca que está dirigida a estudiantes de Prepa en Línea CEP y es anual. Pero que yo sepa, todavía no está abierta, chicos. Entonces, ahí más bien hay que estar pendientes cuando haya convocatoria. Y apenas haya una convocatoria, pueden hacerlo el tema de la beca. El año pasado hubo alumnos que entraron desde el módulo 1 y pudieron hacer el proceso de becas. Pero, ¿por qué había una convocatoria abierta? Que yo sepa, ahorita no hay. Por ejemplo, ahorita, ustedes es bien importante que estén entrando siempre por este portal. Porque aquí avisan. Aquí normalmente hay información de becas. Y de todos modos, hay un área que se llama portal de becas. Medias superior. Vamos a poner becas, medias superior. Normalmente, aquí vienen las becas que están disponibles ahorita. Pero muchas, por ejemplo, esta contra el abandono escolar está abierta. Pero hay que ver si Prepa en Línea participa. O para estudiantes con discapacidad. O de desarrollo de competencias. Bueno, esta creo que no. Esta en esta no aplican. Y esta es para ingreso y permanencia. Pero creo que esta es para hijos de militares o una cosa así. Entonces, en este portal de becas, si ustedes encuentran una beca, claro que pueden participar. O sea, más bien la cosa es ver si... Ah, miren. Aquí está esta de Prepa en Línea. Pero dice becas, convocatorias cerradas. Sí, miren. Dice convocatorias cerradas ciclo 2018-2019. Pero aparece la de Prepa en Línea. Y me aparece que está cerrada ahorita, chicos. Entonces, pues, por lo que sé, no se puede ahorita. Vamos a ver. Miren, esta fue del 28 al 26 de octubre del año pasado. Entonces, hay que esperar la segunda fase de becas. Y aquí es donde la pueden revisar. Les voy a poner la liga en el chat. Ahí les va. Ok. Si necesito una constancia de estudios, ¿cómo la puedo sacar? La pueden sacar en el área de control escolar. No sé si desde el módulo 1 ya lo puedan hacer. Es que, de verdad, hay cosas que no se pueden hacer en el 1. Van a decir que no sé nada. Pero hay cosas que sí no se pueden hacer en el módulo 1. Pero vamos a revisar. Mándame correo y te explico el proceso de cómo tramitarla. ¿Vale? Evelyn dice, ¿existen algunos talleres en plataforma? Sí. Más bien, hay algunas propuestas de curso. Que yo sepa por aquí. Pero, bueno, si quieren, después ahondaremos en eso. Ahorita, digamos que está nada más lo de plataforma. Pero, por ejemplo, alguna vez hubo una certificación de Word y PowerPoint. Y Excel, o sea, de Ofimática. Y los invitan. Yo creo que para ustedes también va a haber. Entonces, bueno, eso sería importante. Ay, Perla, perdóname. Perla. Y yo te estoy poniendo otro nombre. ¿La participación en el foro aprendiendo cuenta como calificación? No. La participación en el foro aprendiendo, como les había dicho por acá. Solamente como calificación, calificación, son las dos actividades integradoras. La uno y la dos. Lo demás es que a la hora de que interactúan con el recurso, les da un puntaje. Pero no es una calificación alta. Son puntos pequeñitos que van sumando y al final dan un 5%. Evelin, también hay, volviendo a tu pregunta de los talleres, sí hay, por ejemplo, hay dos recorridos virtuales. Hay uno del Museo de Chocolate. Está el del Museo de San Carlos. Sí, creo que sí. Solamente entras desde el área de mi comunidad. Bueno, no entro ahora. Bueno, si quieren, de todos modos, después les doy la info de esto. Pero, digamos que hay dos recorridos virtuales que están interesantes. Y así cuando tengan tiempo, si yo, pues pueden darles una ojeadita, ¿vale? Perdonen que hable bajito, pero me quedé sin internet. Y estoy en un lugar donde se supone que no debería de hablar muy fuerte. Entonces, de pronto espero que no sea muy cansado el tono de voz de hoy. Pero bueno. Bueno, eso en cuestión de talleres y de actividades extras. Por ejemplo, en octubre, noviembre, hay un concurso de calaveritas. Está, es bonito, pues. Ok, constancias, talleres. ¿Cómo se obtiene la credencial? A través del área de control escolar, en el área de SIGAPREP. Ustedes en el área de mi comunidad tienen un área que se llama SIGAPREP, ¿vale? Y SIGAPREP tiene, ahí van a poder ver el histórico de sus calificaciones del curso, de todos los módulos. Pero ahorita que yo sepa, ustedes no tienen acceso a SIGAPREP. Entonces, realmente, ahí creo que no van a poder entrar. A ver, aquí ya entré. O sea, al menos en el primer módulo creo que no van a poder entrar, sino hasta el... Antes era hasta el 5. Creo que el año pasado pudieron entrar desde el 2 o desde el 3. Desde el módulo 3. Miren, cuando ustedes entran a mi comunidad, antes de entrar a mi campus, bajan un poquito más. Y está esta área de SIGAPREP. Y aquí se van a guardar sus calificaciones. Esta área es bien importante, ¿vale? En el área de Tutoría y Desarrollo Integral, aquí está otra área donde les digo que están los recorridos. En el área de Servicios Estudiantiles están las partes de Arte y Cultura, Eventos y Convocatorias, etc. Por ejemplo, aquí picamos en Arte y Cultura. Vamos aquí. Esto sí ya lo pueden ver, pero lo que no pueden ver creo que es la parte de SIGAPREP todavía. Igual inténtenlo. Y si sí, está súper. Y miren, aquí está el museo, por ejemplo, de San Carlos. Lo pueden ver. O el del objeto también está por aquí. Y así hay varias cosillas interesantes. Este me gustó. Este es bonito. Tiene aquí el recorrido y se hizo con alumnos reales de PREP en Línea CEP. Y cómo se definirá el promedio final. El promedio está en el certificado. ¿Qué apoyos nos brinda el tutor? Ok. El tutor los va a ayudar en cinco áreas principales. Una de las áreas es el área emocional. Es decir, cuando tengan problemas, en el área emocional vamos a ver las actividades de la semana de la parte emocional. Y aparte, si tienen un problema, me pueden escribir y podemos ver qué opciones hay para ustedes. Si a lo mejor se queda manera de consejo. A lo mejor les puedo dar una institución a la que puedan ir. Si tienen algún problema. O bueno, ya lo canalizaríamos por ahí. ¿Qué otro apoyo les da el tutor? Tecnológico. Vamos a ocupar muchas herramientas. Puede que utilicemos Google Drive, Prezi. Y bueno, a veces no sabemos bien cómo usarlas. El tutor les ayuda en esa parte. En cómo se usa una herramienta. A lo mejor no encuentro cómo ingresar una tabla. Me pueden escribir y lo podemos ver. Pero también pasa que a veces la plataforma se llega a caer. Sí pasa. No son muchas horas, pero llega a pasar. Y ahí el tutor me ayuda a decir, a saber cómo puedo yo reportar ese problema. A veces hay cosas que el tutor no puede resolver. Pero hay cosas que el tutor sí puede. Entonces ya llevamos dos áreas. Tecnológica y emocional. La siguiente área en la que me puede ayudar el tutor. Es en la parte de recursos extra. Yo les voy a dar recursos que les van a ser de utilidad para su formación. Es decir, por ejemplo, les preparé para el día de mañana una guía que todavía no subo. Pero es para la actividad integradora 1. Es esta. Y estas son la parte pedagógica. El tutor les va a ayudar en la parte pedagógica. Les voy a dar algunos tips extras para hacer sus actividades por pasitos. Voy a hacer en mi canal de YouTube. Yo tengo muchos tutoriales. Pero todos los tutoriales que yo voy poniendo o que yo voy haciendo están ligados a... A ver, por aquí vamos a ver. A lo que se va viendo en la semana. Por ejemplo, aquí están. Videos. Y estas muchas son sesiones. Pero, por ejemplo, una semana tuvieron que hacer algo en Prezi. Bueno, hice un pequeño tutorial para cómo se hace esta parte de Prezi. Si hay una feria de orientación educativa. Por ejemplo... Tengo algunos de cómo compartir enlaces de Drive. Citas y referencias. Yo trabajo mucho con tutoriales. Entonces, les voy a mandar tutoriales. Les voy a explicar cosas de funcionamiento de la plataforma. Y toda la info que yo les genere, todos los materiales, las voy a dejar en el área de avisos. Aquí pueden ustedes ver los avisos que están de momento. Pero aquí en avisos anteriores van a encontrar todo el histórico de materiales. Por ejemplo, ya les dejé uno de cómo comunicarnos en plataforma. Les dejé un recorrido por aquí. Esta es la parte pedagógica. La parte en donde yo les brindo como esta asesoría. ¿Vale? ¿En qué otra cosa me ayuda el tutor? El tutor me ayuda si yo quiero generar constancias. Todavía estamos... Les digo, me tienen que escribir, ¿vale? Para esa parte. Porque el trámite es más personal. Constancias. Si me quiero dar de alta en el IMSS. Si quiero... No sé, cambiar mi apellido. Bueno, obviamente está mal escrito en plataforma. Toda esa parte administrativa me la hacen saber. Y yo les digo, ok, escríbele a esta área, escríbele a esta, escríbele a esta otra. ¿Vale? Ahora, ¿en qué otra cosa me apoya el tutor? El tutor me apoya en el periodo de recuperación. Si reprobé, entonces el tutor me da... Es el que va a calificar mis actividades. Pero solamente en periodo de recuperación. Y qué más, qué más, chicos. En esas áreas, básicamente, me apoya el tutor. ¿Vale? Me da recursos extra. Me ayuda en la parte tecnológica. Me apoya en la parte administrativa. Y en la... Modero también el foro de dudas tecnológicas. Para ayudarlos cuando tengan un problema tecnológico. Aquí está el foro de dudas técnicas. Y ya está por aquí. Es lo que pueden reportar. Y yo voy a estar pendiente. Si tienen alguna duda, la escriben aquí. También la respondo también por aquí. ¿Qué otra cosa? Bueno, pues en esas áreas les ayuda el tutor. El facilitador les ayuda en la parte académica. Es decir, maestro, no le entendí a qué se refiere esto. O maestro, no entendí cómo se hace un resumen. Bueno, cosas muy específicas del tema. Eso lo ven con su facilitador. ¿Cómo sé cuál es mi grupo? Nos vamos aquí al área de nuestra lista de compañeros. Y en la parte de arriba está la parte que dice grupos. Ustedes solamente van a tener un grupo. Yo tengo cuatro porque tengo cuatro grupos. Pero ustedes van a tener o 09, o 010, o 011, o 012. Tienen que poner en las actividades la nomenclatura completa. Así, M1, C1, G18, guión, 009, o 010, o 011, o 012. ¿Vale? Eso en cuestión de grupos. Ahora vamos a pasar a la última parte de nuestra sesión, que es la parte de identidad y metas. Esta parte corresponde al área de actividades socioemocionales, chicos. ¿Vale? Ahora, es bien importante que pongan atención a este tema. Tengan a la mano su archivito de Word. Si no lo tienen ahorita, no pasa nada. Van a tener que verlo después. Pero bueno, a partir de este minuto no pasa nada. Y van a ir rellenando esto. Esta actividad no se sube a plataforma. Solo se hace en casita, se reflexiona, se piensa. Y la siguiente semana, la semana 2, van a responder el cuestionario de actividades socioemocionales. ¿Vale? Esta semana no. La semana 2, ojo, ojo. Este cuestionario que dice identidad y metas. Este de aquí, está ligado con la sesión que tenemos hoy. ¿Vale? Van a venir preguntas de lo que vimos el día de hoy. A partir de ahora. ¿Ok? Esta es nuestra lección número 1. Nosotros trabajamos con un programa que se llama Constrúyete. Y vamos viendo diferentes habilidades socioemocionales. Esta lección está ligada con el autoconocimiento. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar un poquito con esta parte. Bueno, pues en esta actividad, ustedes van a identificar algunos factores de su identidad. Como sus gustos, sus motivaciones, sus valores y otros aspectos de su contexto e historia personal. Esto los va a ayudar a ustedes a tomar decisiones de acuerdo con lo que cada uno de ustedes son. ¿Vale? En su formatito, van a ver una cosa como la siguiente. ¿Y qué es lo que nos pide la actividad? Dice, realiza un mapa mental con imágenes o palabras que te definan. Por ejemplo, ¿qué los define a ustedes? No sé, a lo mejor que son valientes, que son alegres, que son divertidos, etc. ¿Vale? Entonces, esto es lo que nos pide la actividad. Yo les pido, por favor, que ustedes coloquen su nombre en el centro. Por ejemplo, yo lo voy a hacer aquí con ustedes. Daniela. No necesitan escribirlo todo. Y, bueno, eso es lo que tenemos que hacer. Después vamos a llenar todas estas bolitas que tiene el mapa con cosas que nos identifiquen. ¿Vale? Si, por ejemplo, ustedes dicen, híjole, es que no tengo ni idea de cómo soy. No pasa nada. Pregúntense más bien, ¿qué les gusta hacer? ¿De dónde eren? ¿Quiénes son sus amigos? ¿O qué es lo que les han dicho sus amigos que les gusta más de ustedes? ¿Qué es lo que más les importa? ¿Cuál es su religión? ¿Cuál es su banda musical? ¿Qué les gusta hacer los fines de semana? Así, incluso si me ponen aquí Netflix, está bien. O sea, más bien, es como, ¿qué los define a ustedes? A lo mejor las lecturas, los libros, a lo mejor un juego, o a lo mejor Game of Thrones, tal vez, puede ser, se vale. O sea, se vale poner aquí esto porque de alguna forma expresa un poquito cómo somos. ¿Vale? Entonces, hay que hacer este mapita. Lo pueden hacer en este momento o lo pueden hacer un poquito más tarde. No pasa nada. Y solamente hay que ir rellenando estas bolitas con cosas que nos definan. De preferencia que sean adjetivos, pero también pueden llenarlo con pasatiempos, con lo que les guste más. Vale. Por ahí ustedes, ¿cómo dirían que son? A lo mejor yo pondría por aquí, no tanto en Netflix, tal vez pondría. Vamos a llenarlo juntos y ustedes me van diciendo qué van poniendo, ¿vale? Paseos y encuentros con amigas. A lo mejor Daniela también es un poco solidaridad como valor. Me gusta ayudar. También creo que soy amigable. Tal vez iría por aquí divertida. Tal vez iría por aquí empresada también. Pero eso ya es como la edad, creo yo. ¿Qué otra cosa? Tal vez serí estudiosa. Tal vez no. Y... Curiosa. ¿Vale? Así ustedes pueden llenar un poquito su mapita. Si lo tienen a la mano y alguno lo ha rellenado, ¿qué han puesto por ahí? A lo mejor no lo han terminado, tienen algunos llenados o ¿qué llenarían aquí? Me lo pueden poner en el chat. Sería muy bueno saber cómo lo llenarían ustedes. Después nos vamos a la parte siguiente. O sea, digamos, todo esto está ligado con la parte de autoconocimiento, chicos. ¿Y cómo nos conocemos bien? Bueno, pues sabiendo un poquito qué nos define a nosotros como personas. Ahora, parte de nuestro propio autoconocimiento son la parte de las metas. Imagínense qué les gustaría estar haciendo dentro de cinco años. Sé que para ustedes pueden decir, bueno, en cinco años tengo tal vez 14, tengo 15. Tal vez diga, tengo... en cinco años tendré 20 o 21 años. Y realmente pensarán que de pronto cambiara mucho su realidad. Pero todavía van a ser bastante jóvenes en su caso. Aún así, imagínense en cinco años cómo se ven en un ámbito familiar o económico, laboral o de salud. ¿Vale? Ahora, es importante que esta meta sea como muy objetiva. Es decir, si yo sé que a los 20 todavía voy a estar en la universidad, tienen que tomárselo muy en serio. No pueden poner, por ejemplo, terminando mi carrera y trabajando. Porque a los 20 todavía no. Pero pueden ustedes por ahí ir poniendo qué es lo que ustedes imaginan, pero de una manera muy real. Es muy probable que ustedes ya se hayan hecho esta pregunta más de una vez. ¿Qué voy a hacer en el futuro? Y probablemente no tienen ni idea de qué contestar. Puede ser que la pregunta les cause un poco de incomodidad o malestar. Esto también puede pasar. Pero, ¿qué tal si preparan la respuesta? Esta es una estrategia útil para que la pregunta no los haga sentir mal. Y ustedes tengan la oportunidad de pensar qué quieren hacer en el futuro. Es decir, tienen tiempo para pensarlo. Porque muchas veces nos preguntan, ¿y qué te gustaría hacer? Pero si lo tenemos preparado, entonces es un poco más fácil. Porque la gente normalmente siempre suele preguntar, ¿y qué quieres hacer? Y si no lo tienes muy claro, es como, está muy indeciso. Y esta es una estrategia útil, pues, justo para que no los haga sentir mal. Y, bueno, para esto vamos a realizar este ejercicio para proporcionarle un poco más de dirección a nuestras acciones diarias, a nuestra vida. Y, bueno, esto es mediante la formulación de metas a corto, mediano y largo plazo. ¿Ok? Entonces, tienen que imaginar su futuro dentro de cinco años. Por ejemplo, si les apasiona mucho la música o la danza o los deportes, el fútbol, por ejemplo, pues, puede que ustedes lo retomen. Ah, bueno, me gusta bailar. A lo mejor soy bailarina de ballet. A lo mejor en cinco años me veo haciendo un recital importante, ¿no? Un recital, el recital, no sé, una cosa esta del cascanueces, ¿no? En algún momento. O si, por ejemplo, les gusta escuchar a la gente. Muchos psicólogos seguían por esta parte para estudiar una carrera. Bueno, a lo mejor me veo aplicando a la carrera de psicología, ¿vale? Haciendo, presentando el examen. Y esto lo vamos a hacer con estas metas a corto, mediano y largo plazo. Siempre que escuchamos la palabra meta, pensamos en una carrera. De hecho, podemos establecer una analogía al respecto. En esta carrera, no compiten contra alguien más, sino contra ustedes mismos. Ya que no tratan de demostrar algo a las personas, sino que ustedes mismos ponen los límites. Y pues más bien es pensar, ¿qué es lo que vamos a encontrar al final de esa meta? ¿Qué medalla quieren alcanzar? Piensen en el principal ámbito en donde quisieran superarse. Ya sea en el familiar, ya sea que quieran tener un objetivo con familia, o alguno en la parte educativa, económico, de actitudes o laboral. Consideren cómo se ven en estos cinco años en el ámbito que han elegido. Y pregúntanse qué es lo que desean. Si eres un estudiante regular, como todos lo son ahorita, pues a lo mejor para ese año ya habrán acabado su prepa en línea CEP. Pueden escribir esta visión en futuro. Por ejemplo, esa puede ser su meta a largo plazo. No tiene que ser necesariamente a lo mejor en esos cinco años. A lo mejor en dos años, cuatro meses, bueno, terminar mi prepa en línea. Esa es una meta totalmente alcanzable. La meta que ustedes se propongan tiene que ser realizable. Pues debe implicar un reto, pero no significa que resulte imposible. Tiene que estar planteada en términos específicos, ya que deben detallar lo que buscan y establecer un tiempo para lograrlo. ¿Vale? Esto es súper, súper, súper importante. Entonces, las metas tienen que ser en esta parte realizables, concretas, específicas y con un tiempo definido. ¿Vale? Es probable que para ustedes la realización de esta meta a largo plazo sea inalcanzable o con muchos obstáculos, pero lo mejor es dividirla en submetas. Es decir, que ustedes piensen cómo llegar a estos primeros kilómetros de la carrera. Decían, no veas, por ahí me decían, no veas todo el elefante, vele viendo la patita, vele viendo la colita. Y así el problema o la meta en este caso ya no va a parecer tan gigante si lo vamos dividiendo en objetivos pequeñitos. En este caso deben de ustedes establecer y describir como meta a mediano plazo lo que deben lograr dentro de esta meta a largo plazo. Es decir, nuestra meta a mediano plazo puede ser una ayuda para lograr esa meta a largo plazo. ¿Vale? Entre más dividida esté la meta, va a ser mejor. Ustedes tienen que plantearse estos objetivos pequeñitos que se puedan cumplir de manera inmediata. Es decir, mi meta a lo mejor a largo plazo es terminar prepa en línea de CEP. Mi meta a corto, muy corto plazo a lo mejor sería estudiar, al menos dedicar una hora diaria a plataforma. Esa podría ser mi meta. Para alcanzar cualquiera de sus metas necesitan comenzar con acciones concretas, tener un compromiso diario y evitar la postergación. Quien se decide a realizar un maratón no lo logra de la noche a la mañana. Tuvo que realizar acciones diarias de entrenamiento. Lo mismo sucede con cualquiera de las metas que ustedes se planten. Tienen que permanecer, tienen que establecer estas medidas previas que puedan llevarlos a la meta. Por ejemplo, ¿qué harán esta semana para que su meta se vuelva una realidad? Esta es una pregunta muy importante. Creo que una de las acciones que ustedes ya están haciendo justo para lograr esta de terminar prepa en línea es estar en esta sesión. Y bueno, escriban dos metas después a corto plazo. Recuerden que deben de ser específicas y debe ayudarles a alcanzar sus objetivos dentro de tres años. Es importante que dividan esta meta a largo plazo de acuerdo con lo que piensan lograr. El tiempo que establecieron, sus cualidades, las condiciones en las que viven también, porque de pronto es como, a lo mejor quiero ser futbolista profesional, tal vez en tres años no es posible, porque bueno, ustedes tienen que tener como ciertos entrenamientos o ser bailarina, tal vez en tres años o a lo mejor se tiene que empezar desde muy pequeño, pero hay que checar también estas condiciones. Hay que ver que sea realizable. Y bueno, en este caso y en esta pequeñita actividad hicimos un ejercicio rápido. Es necesario que ustedes se tomen el tiempo necesario para plantear su meta. Por eso les decía, estas actividades están perfectas, están pequeñitas, pero son mucho para pensar ustedes mismos. Ustedes ahora mismo como estudiantes tienen tiempo de pensar, de plantearse cosas, de pensar de su vida. Están en una etapa donde de verdad están definiendo muchas cosas de su vida. Ustedes no lo sienten, créanme que la etapa en la que están es donde más se definen cosas de nuestra vida. Donde tomamos buenas o malas decisiones, pero siempre decisiones al final. Entonces siempre tenemos que tener muy en cuenta hacia dónde vamos. Sé que se los dicen mucho en plan, en plan, ¿cómo se llama? Un barco va sin rumbo, va a la deriva. Pero bueno, más bien es como no dejar que la vida nos vaya llevando por donde quiere, sino por donde nosotros realmente queremos ir. Ahora, me preguntan, ¿dónde saco el mapita? Ok, vamos a regresarnos. Estamos en nuestro módulo 1. Bajamos un poquito. Y en la semana 1, en el área de actividades, al final está esta actividad que dice actividad socioemocional, identidad y metas, ¿vale? Le picamos ahí. Y en la parte de la descripción, aquí les va a hablar un poquito de qué es el autoconocimiento. En el paso 1, en donde están las letritas moradas, están las actividades de Constrúyete. Este es un manual donde viene toda la info también, ¿vale? Aquí viene un poquito de la información que ya les he compartido por ahí. Y viene aquí info, viene cómo tienen que hacer su mapita, vienen algunos ejemplos, miren. Está muy bien. Y este no es el que hay que llenar. En el paso 2, por aquí, está la actividad. O sea, aquí en las letritas moradas, picamos y nos va a descargar un archivo. Aquí está. Este archivo lo abrimos y esa es la plantillita que ustedes tienen que llenar. Háganse una carpetita. Vamos a tener varias actividades de estas. Entonces, háganse una carpetita, vayan llenándola y guárdenla en su compu. Y ahí lo pueden hacer sin problema, ¿vale? Y bueno, chicos, no sé si hasta aquí tienen alguna duda, algún comentario, algo que por ahí esté extra y que quieran ahondar, me lo pueden hacer saber. Y si no, ya cerraríamos nuestra sesión del día de hoy. Normalmente, cuando tenemos actividad socioemocional, hacemos un poquito más de tiempo, pero bueno, no pasa nada. Si se tienen igual que ir de la sesión, no pasa igual nada. Pues la pueden revisar después. Y mañana, chicos, ay, que no eres de Manuel, perdón, perdón, perdón. Mañana les voy a subir el material para la actividad integradora 1. 1 ya la entregaron. Perfecto. Me parece muy bien. Pero si por ahí todavía dicen, bueno, tengo dudas o algo, les voy a subir mañana este archivito que se llama Modelando. Y vienen unos tips de cómo van a ir haciendo su actividad. Vienen tips extras. Estos obviamente no vienen en las guías. Entonces, aquí, por ejemplo, dice, bueno, para hacer esta actividad, céntrate en estos. ¿Cómo son los recursos? ¿Cómo es que tienen que ser que uno impresa, uno en multimedia y uno digital? Más o menos a qué se refiere. Y les voy a subir un video al respecto de esto, ¿vale? Pero esto se lo subo mañana. Y yo creo que al jueves les estaría subiéndole la actividad 2. Y bueno, chicos, pues, dudas, preguntas, sugerencias, lo que se necesite, lo pueden hacer saber. La actividad socioemocional no se entrega, solamente se responde el cuestionario de semana 2, ¿vale? Las actividades integradoras 1 y 2, esto es lo que es, ojo, mucha, 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 mucha atención. Semana 1, bajamos, y está esta actividad que se llama buscar información y está esta que se llama uso e impacto de la TIC en la sociedad. Estas dos son las más importantes de esta semana, ¿vale? Le damos clic. La actividad 1 solamente pide que descarguemos el documento y este es el que vamos a rellenar. Y esto es lo que vamos a subir. Esta sí se evalúa, donde viene lo de los recursos multimedia, digital e impreso, ¿vale? De esto ya les subo un video al respecto, un tutorial, y se los voy a dejar en el área de novedades. Y de la actividad integradora 2 está esta tablita aquí les voy a generar igual un recurso para esto y al final va a haber aquí un cuadrito y van a subir su actividad 2, ¿vale? Esas son las 2 de la semana. ¿Qué tiempo tienen para entregarlo? Pueden entregar sus dos actividades primeras hasta el domingo 28 de abril, ¿ok? Después de esa fecha ya es muy complicado. Si de todos modos algo se les complica, me lo hacen saber antes. Hasta las 23.55, o sea, hasta las 11.55 de la noche tienen para entregarla. Si se pasa de esto, hay repercusiones en la calificación y aparte tienen que pedir un permiso y es muy complicado. Entonces, lo mejor sería entregarla antes de esta fecha. O sea, todavía tienen 25, el 26, el 27 y el 28 todavía. dice, yo tengo una duda en la actividad tenemos qué fecha ajá, en la actividad que tenemos qué fecha ponemos. Es esa y aquí, pues, puedes poner la fecha del día en la que subes la actividad. Está perfecto, no tienes que poner la fecha de entrega tal cual. O sea, no es como que si el 28 es el límite, el 28 tienes que poner, sino, si subes hoy tu actividad, pues, lo pones el 23, que ya es 23, o el 25, ¿vale? El día que lo subes, ese día pones esa fecha, está perfecto. Y bueno, chicos, pues, si no hay más por el momento, pues, cerramos nuestra sesión del día de hoy. Una disculpa por el tono de voz, porque realmente, normalmente se suele ser un poco más eufórica, pero la cosa es que donde estoy no puedo hablar mucho. Y nada, pues, chicos, muchísimas gracias por su asistencia, ha sido un gustazo el poder acompañarlos en este primer módulo. Cualquier duda, incluso si a lo mejor tienen una duda de actividad, pueden hacérmela saber y veo si, vemos si podemos apoyarlos, ¿vale? Hay cosas que a lo mejor sí lo tienen que ver con el facilitador, sin duda, pero hay cosas en las que sí, a lo mejor puedo yo por ahí apoyarles. Pues, bueno, chicos, vamos a cerrar nuestra sesión. Muchas gracias por su asistencia. Nos veríamos el próximo martes y ya vemos la cuestión de la hora. Si pueden, más temprano, con gusto lo checamos, ¿vale? Y sí, de lo de los talleres y eso, les voy igual mandando mensajes. Gracias, Dani. Gracias, Dani, creo que si ubicas en donde está. Es que yo estoy en el otro lado del mundo, ya sabrán, pero bueno, ya después de eso hablamos. Y bueno, Edgar, por ahí, pues, este módulo sí voy a hacer su tutora, ya posteriormente, pues, yo esperaría que sí. No depende mucho de nosotros, pero es probable que los siguientes módulos también, pero ya dependerá como un poco de desempeño y cosas así que no se evalúan. Pero bueno, de momento no nos preocupamos y vamos trabajando. Vale, pues, cuídense mucho, chicos, que tengan un excelente día y, pues, nos seguimos escribiendo por ahí. Sale, cuídense mucho, chao, chao, bye.